¡Mirá eso! ¡Ya no entienden nada! ¡Qué guapo! ¡Mirá! ¡Vamos, Betú! ¡Ahora te quiero ver, eh! ¡Mirá, Betú! ¡Mirá, Betú! ¡Mirá, Betú! ¡Es un guacho! ¡No es un guacho! ¡El perro ideal para el enano feudales! ¡Sí! ¡Mirá! ¡No, no! ¡Oiga! No, y a estas dos... Nada, ahí las vio, eh, mirá. A ver, a ver. ¡Ahí va! ¡Qué hiciste ahí! ¡Es un guacho! ¡Ahí va otra vez, eh! ¡A la cita! ¡No sé, sí! ¡Sí! 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 ¡Ahí va otra vez! ¡Sí! ¡Me mata! ¡Sí! Pero no... ¡Le va a ser! ¡Diga una mano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!